Muy buenas mis felinos y felinas y como andamos y estamos aquí en Todos estos créditos, mira, mira, cuántos créditos, mira, 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 mira cuántos créditos Mira, 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 50 créditos Tú pon un millón, tú pon un millón No puedo A ver, me escojo a... Seeds, Ras o Pipel Me van a matar así que al final escogeré a todos Voy a empezar por Ras ¿Te parece? Empieza por Ras A ver qué tal es, Ras A que están en el espacio Sí, esto es como del espacio, vamos Para que te enteres, Rare, la compañía que hizo a estas ranas Quiso algo como el de las tortugas O sea, quiso que tuvieran una fama como ellas Y creó a estas ranas Estas ranas que tiene la gracia de que sus cuerpos se metamorfosean en lo que quieren Prácticamente Así no utilizan armas Es una manera muy inteligente de hacer gracia sin armas Toma cerdo Toma por culo Toma Pues este A2 sería muy divertido El problema es que... Pues eso, toma Te lo mato pa' casa ¿Qué te parece, Daku? Te ha llegado... Sí, me lo has tirado a la pantalla Te ha llegado el cerdo Toma Sí, ya lo estoy cocinando Sí ¿Y con qué lo has cocinado? Sí Es que... Ola, le he cortado la cabeza Ola, le he cortado la cabeza Ola, le he cortado la cabeza Este en el juego original, en el juego original estas ratas como te pillen así, pues te matan como me han matado ahora. Joder, que fuertes son, ¿no? Joder, cabrona. ¡Corre! Pero bueno, ¿quieres morirte? Vale, es este el... Cuando me quiero rascar la cara tengo que mirar cuál es el botón otra vez, macho. Mira, mira lo que te dice. Mira, ep, 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 ep. ¡Toma! ¡Toma! Venga, para allá. Saluda a Daku de mi parte. Más cerdos. Dame, dame, dame. Más cerdos para comer. ¿Quieres más cerdo para comer? Las abejitas te las dan para que te cures la vida. Sí, las esas son para curarse la vida. ¡Holo, holo, holo! Vaya polizo, me ha pegado ahí, ¿no? ¡Dios! Cabron. Está reventado. ¡Toma! ¡¿Dónde vas?! ¡Pero aquí! Le dejo la marca al zapato. Ya no como es una pava. Pes a las ratas. Sí, no. ¿Cómo nos morís ahogados? ¿Me matan? ¿Me matan? ¿Me matan? ¡Holo! Vaya movimiento karateka, chino. ¡Vamos por culo a las ratas! ¡Que no se mueren, tío! ¡Vale a las putas ratas! ¡Mortales! ¡No, no, 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 no! ¡No me des! Ahora te vas a enterar, yo también. ¡Toma! ¡Ah, vale, el mazo! ¡Ah, mazo! El mazo no lo crea él. No, el mazo no. El mazo lo ha encontrado del suelo. ¿Dónde va? ¡Cerdo del huevo! ¡Ven de vagas, hombre! Vamos a llevar una de estas. Lo que pasa es que corre, corre despacio. Y las ratas aquí no pueden... ¡Golo, golo, golo! ¡Golo, golo! ¡Venga! Sí, pero te das cuenta que es una... Parece que es la última película de Star Wars. De fondo. Sí. ¡Anda! No me había fijado. ¡Eh! Ahora me doy cuenta que hay naves de Star Wars. ¡Cuyo! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, muy amadísimo! ¡Oh, tonto, niño! Tiene más tetas caer. ¡Ya! Y eso es decir mucho ya, ¿eh? Bueno, pero es una mecánica fácil. ¡Mirale! Se nota que es... ¡Mirale! Es muy fácil, ¿eh? ¿Estás sacando un ratón de la pierna? ¡Sí! ¿Te gusta? ¿A qué saco...? Voy a sacar un zapato con pichos. ¡Toma! ¡Sí, sí, ya lo he visto! ¡Sí, sí! ¡Pues no muy fuerte, el tonto! ¡No! La verdad que no. ¡Casi, casi me hagan ganas. De dejarme matar Bueno Luego la siguiente pantalla Para ver que enemigo sale O sea Que Las armas del próximo compañero Pero sí que me he dado cuenta Que este juego de arcade Cada pantalla Es una temática distinta O sea Esto es beaten up O sea Tira para adelante Y pégate con el mundo Ah vale Toma por culo ¡Hala! ¡Venga! ¡What! ¡Eh! ¡Que vuelve! No tiene No tiene historia, ¿no? La historia es lo que estás viendo ¡Vale! Momento sexy Tú, cabrón ¿Caboy de su ne? Te creo guay la rana Pues se ve mejor aquí Que en el remake Que me enseñaste No, aquí se ve bastante bien Y esto que fue Este Creo que el juego más criticado Bueno El más criticado seguramente Me lo veo venir Y va a ser el remake ¿El remake lo quiero jugar? No sé por qué A ver ¿Qué nos siguen hacia adelante? No Vale Este que era Para máquinas recreativas Sí Un arcade Para máquinas recreativas Una serpiente, tío ¿Qué te parece? La verdad que el diseño mola ¡Pensión! ¡Oh! El del hielo ¡Uh! ¿Me dejo matar Para el siguiente personaje? Que si uso un personaje Por pantalla Bueno, si quieres Venga, matarme una vez más Mira, hay 50 créditos ¿Habéis visto? Venga, matarme una vez Venga, otra A ver Vamos a manejar a Así ¿Por qué no? ¿Al granduría? No, no Ese es Piper Ah, vale Vale, este Por ahora Ya Venga Damos Joder, el puñetazo ¡Hostia! ¿Eh? ¿What? Es el reno de Santa Claus Después de haberse chetado asteroides A ver qué saca En el aire Si lo saca ¡Eto va por saco! ¿What? ¿Pero qué saca? ¡Hola! ¡Veis una... ¡Hola! ¡Chaval! ¡Hola! ¡Los enanitos! ¡Miradú! ¡Lícito! Putos enanitos, tío ¡No, no, no! Que me saca sangre Viene uno Vaya, hombre Eso no vale, ¿eh? Lo que me está haciendo el enano Son juegos difíciles Cuando salta, debes saltar y pegarle Eso estaba pensando ¡Eh! ¡Mira! ¡Oh, Dios! No, esos no Que salen en el... Me mata porque no sé cómo matan La verdad No sé si te... ¡Oh, vale, vale! Ya apareció, ¿eh? De milagro ¿Este es un... Una pantalla clasicaza? Tengo que llegar ¡Pégale! ¡Este se transforma! No, tengo que ir cuando... Tengo que ir cuando la tormenta... Amaina ¿No has visto que había una tormenta? Mira, ¿lo ves? ¿Cómo me tira para atrás? ¡No, mierda! ¡Uy, cabrón! Pillao ¡El arbolito de navidad! ¡No, cabrón! ¡Venga, hombre! No me lo he visto venir Hemos dicho una pantalla por personaje Pues al mismo, no es que tanto Sí, sí Sí, sí ¡Mira, mierda! ¡Qué bien muro el desgraciado! ¡Cambrón! No, los juegos son considerados los más difíciles, ¿eh? Los de... ¿Se puede ir por ahí? Si sube más arriba y ahora tírate A ver Salto Agacho Salto Agacho Salto Salto ¡Mira lo! ¡Cabrón! Bueno, peor que el de spawn no será ¿Cuál? Peor que el de spawn no será ¿Cuál? El de spawn Claro El de spawn Es más difícil que los de spawn, ¿eh? Lo que pasa es que el de spawn Por aquel de spawn no pasaste de la primera pantalla Me quitan un furrado de vida, ¿eh? ¡Ah, vale! Quité un arma ¡Qué puto! ¿No habías visto la pistola? No, no la había visto Espera, toma por culo ahí Mira, Les Cuando pierden la pistola Hacen como si pegaran tiros ¡No! ¿Lo has visto? ¡Dios! ¿Lo has visto? Se ha marcado un Gurren Lagann ahí ¡Ya te digo! ¡Drecto, ey! ¡Máximo! ¡Climax! Puto enano Toma, te pillé A ver, se lo salió durante un golpe ¡Mierda! Vale Eso me ha molado Tengo que decirlo ¡Joder! Espera aquí ¡Cabrón! ¡Quiero hacerle la motosierra! Ahí ¡Mierda! Ah, tío Quería hacer lo del taladro ¿No es por aquí? Ah, vale, sí Ya lo harás Es por aquí, ¿no? Joder, la lengua Da puta La lengua da puta ¡No, no, no! ¿Puedo coger el arma? ¡Oh, yeah! He cogido el arma Bueno, vale Venga, tío Los putos enanos estos Bueno, mate Mateo unos cuantos, eh Y a ese lo mate también ¡No, no, no, no! Es que la motosierra Ahí te la han dado a posta Sí Es que no siempre me deja usar habilidades físicas Ah, que son aleatorios los ataques Más o menos Más o menos, eh No te creas Pillao, majo Tío, es que no veo siempre Salta Pillao Van, tampoco dura mucho el reno, eh O sea, los enemigos no duran mucho Por eso te quitan mucho, eh No, con armas no ¡Cógela! No me dejan Me mataron ¿Vale? Va a aparecer Ah, vale Vale Salto es este, ¿no? Perfecto Menos mal que hay créditos como infinitos, ¿verdad? Vale, tengo una nueva arma ¿Qué os parece? Perfecto Cabrones Oh, eso no es nada bueno ¡Ja, ja! No podéis hacerme nada Mientras hago el salto Vale, ya está jodido ¡Los renos de navidad! Bueno, las ratas de navidad en este caso Sí que hay, ¿no? Van a aparecer Putas Como un huevo y medio ¡Salme a aplastar! Que yo no soy Cravandiboo Encima es difícil Porque el suelo rebala un huevo ¡Mirale, qué cabrón! ¿Cómo ocurre? ¡Mirale! Que aparte vendría alguien En los juegos actuales Y hacen esa muerte De que estás copiando a Crash Bandicoot Bueno, Crash Bandicoot ya lo hacía Pero bueno, hombre Solo queda uno Toco los huevos, ¿eh? ¡Mirale! ¡Vamos por cola! Pero que ha sido esos ataques ¡Rápido! ¡No, no, no! Me mató, no Bueno, no pasa nada, tengo vidas Pero qué puto ha sido eso ¡Mierda! Abajo ¡Uy, cabrón! Bueno, ¿no vienes? Me imaginaba que se me lo iba a comer Y tú también te ibas a comer esto ¿A qué te ha gustado? Bueno, eh... ¡Dios, qué ganas tengo de terminar! ¡Esta pantalla es! ¡Era mejor partido! Hombre, sí Pero es que Era más beat'n'up Esta es Una especie como de survival ¡No, no, no, no! Era bastante mal entretenido Por culo ¡Habrón! Lo que ya no hay cerdos Eh... No, creo que los cerdos han acabado Era... Seguramente que es porque ya no está el general ese ¿Otra vez vosotros? ¿Qué será el boss? La serpiente Ah, vale Es solo el boss Pero no se parece en nada al mapa, eh Igual al final sorprende, eh Podría ser Por eso sorprende bastante, eh ¡No! ¡Joder, tío! Ahí está la salida Te jodan un huevo, tío Joder, ese Si queda fuerte ¡Vamos, ayú! A ver Vale ¡Eh! ¡Venga! Ah, ya no es... Ahora es fuego No, creo que estamos en... Como... En alguna... En unas entrañas Creo que es jamón de un tipo de la serpiente Sí Parecido, ¿no? Mierda, mierda Joder Mal sea que nos ha tragado la serpiente Mira, mira hacia el fondo, entonces O la serpiente sale de ahí No, no, no Taladro Creo que es el taladro, tío Ahí está La musiquita está rafa Ah, vale, no Bueno, ahora tiene más lógica O sea, que está dentro de las entrañas de un bicho Intentando... Me ha llegado bien ahí Le he bugueado Mierda A ver... A mí sí que se me buguea tu voz a veces Si no te escucho No jodas ¿En serio? Sí Que alguna vez... Y me pone que está bien el volumen Y la conexión, así que no entiendo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Mira como... Mira como... Mira en plan... Mmm... Jugosa Te pillé maja Bueno... El boss no es muy fácil ¿Eh? Tengo que decirlo Esperaba algo peor Es peor matar... Esto es como el Demon's Souls Es más difícil lo... ¿Es verdad? Voy a decir que esto es como el Demon's Souls Lo chungo es que sonó la ruta No el boss Casi, casi Bueno, en aquella era eso Prácticamente Siempre era más difícil Es un arcade, es normal Pero es bastante sencillito No me está tocando todavía ¿Eh? Que mejor no decir eso No hables mucho Porque ahí casi te da Va como muy rápido ¿No el bicho? Lo hace aposta Ahí casi me da Tengo que decirlo Al final te va a dar a Storrin Pero... Pero... ¿Quién es morir? ¡Estoy diciendo! ¡Estoy pensando yo! ¡No me come! Que me mata ¿Tío? ¿Estamos locos? Lo peor es que se habrá regenerado Pues no lo sé Venga Espera, espera, espera Espera, espera, espera Eso voy a decir Que la cabeza de la serpiente todavía vive ¿Eh? 10 segundos Por eso le he golpeado He dicho La cabeza de la serpiente es durante... Sí, a lo mejor te iba a pegar otra vez Te iba a muertar la cabeza Precisamente Bueno No está mal Ahora si me mata Bueno Nos dejamos matar y utilizamos a People, ¿no? Vale A Pimple A ver, ¿cuál es el siguiente jefe? ¿Me mola el juego? Ah, que están cazando Pogé Persona Hago así ¡Hombre! La villana del juego original Darkwing Está la villana del juego original ¿Qué diferencia con ello? Vamos a dejarlo Eh, eh La gracia de todo es que si te ves Al rediseño de esa chica La gente está diciendo que... Pues... ¿Cómo decirlo? Me estoy dejando matar, eh Gente, lo digo Eh... Joder, lo diré Corrección política, vamos A ver si me acuerdo y te enseño lo... ¿Qué va a hacer? Pues no... La han hecho negra, seguro No, eh... La han hecho menos sexualizada O sea No han respetado lo que es el... ¿Qué hagas con hacer eso? ¡Soy People! Espera, puede ir para allá Eh, te voy a ir No puedes respetar el personaje, ¿no? Bueno, fácil que respetar un personaje Pero bueno Vale, este es más lento, eh Tengo que decirlo, eh Eh, utiliza un martillo, tú, chaval Pues... Y yo creo que el nuevo juego No triunfará mucho ¡Wow! Pues... Yo creo que el nuevo juego No triunfará mucho Seguramente A ver, ¿sabes? Yo creo que lo jugaré Pero porque me gusta El estilo de las ranas O sea, la idea de las ranas Me gusta porque es como La idea de las tortugas ninja, tío Y me gusta muchísimo A mí en el diseño de los bichos me gusta ¿What? Me gusta Mola más el de este ¿Este es? Mucho más ¡Ay! Se va corriendo Para ser... Para ser pixel es mejor que... Que el... El remake ese Sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Tú, que te... Quítate en el suelo ¡Oh, hola! ¡Venga, chaval! ¿Y ese? Y seguro no tendrá tanta sandra Seguro que no tendrá tanta sandra El remake Eso... Bueno, eso... Eso te lo... Dalo por seguro Mira, que cabrón Me ha dado una patada ahí Vale Me ha gustado que la has cogido de las bolas Y la reven ¡Ja, ja, ja! Pues es verdad, ¿eh? La he cogido de las bolas Lo has dicho y lo ha hecho Tira eructos No sé si tira eructos O se los está comiendo Que es distinto Sale uno ¡Pum! Suerte que es pixel Porque eso se vería brutal Actualmente Seguro A ver cómo corre Vale Este corre muy gracioso ¡Venga, cabrón! ¿Cuántas veces...? ¡Uy, yo sé! Ese a lo mejor no le afecta al fuego Puede ser Sí Eh... Están saliendo de ahí, ¿no? No, por culo Sí Llevan esos trajes Para no quemarse ¿Sabes qué cre... ¡Corre! ¿What? Ah, vale, espera Que me he quedado sin... Ahora ¿Sabes qué? Creo que estoy viviendo golpes Sí Estoy viviendo golpes en... En el suelo Creo que son mis vecinos O que den lo golpes que quieran Vamos a ver Dale un piso Tónde es guapo O sea, se habla un poquito más viejo Y ya está O sea, un poco más viejo ¿Eh? Sí, habla un poco más viejo Eso iba a decir Más viejo Y veo una rata cagando, tío Es que Qué imagen perturbadora es esa Venga, hombre Y no se ha tomado por tú Que rata cagarrucha Te están machacando Hombre, a ver Es la tercera pantalla ya Ya, ya Eso lo sé Y al menos eso Eso es algo más entretenido El hecho de que Dame esa arma, chaval Yo al igual podría subir El de los Simpsons que hay El de los Simpsons ¿Me queréis dejar usar el arma, tío? No me han dejado ¿Qué? ¿Sabes cuál digo, no? Sí, el mítico El mítico de los Simpsons, tío Eso estaría guay Oh, cabrón Toma todos los putos huevos, cabrito de mierda Esto no saldrá tampoco El golpe de los huevos Es que le agarra los huevos, literalmente ¿Te das cuenta, no? Que le agarra los huevos Mira, a ver si Sí, si te fijas Como que se estiran un poco Miradla Cuidado Qué puta, tío ¿Han vomitado? Ya son la época Ya son la época A meter otra moneda Bueno, no Todavía tengo una vida más Es que vomita, tío Me hace gracia Tien corona ¿Tien corona? Que tienen corona Las ratas Porque se vomitan Jojo Y no me habéis tirado Vale, dame eso ¿Te pueden hacer daño a estos bichos? ¿Los habéis pasado? No, son la vida, tío Anda, ahora que lo pincho Estamos otra vez en una nave Pues es verdad Estamos otra vez en Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma Mal sea que la mitad de los lugares Sean zonas de naves Me han tirado Y me han matado con eso, tío Sí ¿Y un shotón? No me deja No me deja Mierda, cabrón Ahora Cuidado Cuidado Espera, espera Cuidado tú Mierda 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 El lobo Hostia, que vienen dos No Deja que te cambie un poco la cara Me han matado A ver Es un arcade Vale, gente O sea Y no me conozco el juego Y es O eres pro en estos juegos O nada Y yo ni soy pro Ni me conozco el juego Así que Pero el problema de estos juegos Que para ser pro Hace mirar Varias intentos Y Hombre Y varias monedas Aunque creo que salió Este Para una consola Venga, hombre ¿Y qué más? Es como se ríe Espera que no quita mucho No, quita bastante Ahora Ahora ya no se va a rir Con un yunk en la cara Poco se rirá Bueno, no soy yo ¿Eh? ¿Es aquí? Vale, sí Más de estas Tienen colorines Sí, sí Dicen Tenemos que hacer más diseño Nada, ha cambiado Esa rata Y hacemos como Que es más poderosa Es puto pelota Siempre me ha hecho gracia Los juegos Cuando hacen eso A tomar Por Cobra Hace papa Como Como que se ha quitado Ya El problema De las manos Joder ¿Suelta a morir de un golpe? Esto sí, al menos Vale Vale, el jefe Ha metido bajón ¿Cuál? No, no Nada Ya volve otra vez al ritmo normal Lo de la voz Que a veces se te escucha raro ¿Y a mí qué me cuentas, niño? ¿No te afecta el vídeo? A mí no Porque yo lo escucho Yo me estoy escuchando bien Mira, otra vez cagando ¿A mí me escuchas bien? Yo a ti sí Estoy todo el rato Vale Ah, toma por culo Ratilla Vaya, un lobo ¡No! Toma Eh, otro ataque diferente ¿Qué haces? ¿Dónde apuntas, niño? El problema es... Mierda Mikey murió Pero bueno Que lo estaba golpeando yo, tío Ese es el problema De este juego Que si lo tienes encima Le cuesta golpear Me encanta Como le agarra los huevos, tío A la desgracia Ahora lo veo ya Te vas a rir en tu puta cara Toma Ahora Cuando no puedas tener hijos Veremos si te ríes Se le sale el ojo, tío ¡No! A ver cómo será la chica Seguro que será fuerte Eh, pues sí Es como el original Debería dar vueltas O sea, hacer como un tornado ¡Ah! Uf Este era fuerte, eh Me ha costado matarlo, eh Sí Parecía un miniboss Pues igual era un miniboss, eh Ojo al dato Venga, hombre Te machaca la rata Sí, ¿verdad? O sea No hace gracia como cae Dame ese arma Muy fuerte Dame ese arma, chaval Venga, ¿alguno más? Dejad el virus, que es malo El virus es droga Droga Dejad la droga, que mala Es que les doy una paliza Es que les doy una paliza, eh, chaval Uno detrás del otro, mira Mira, cabrón A ver cuánto tardará a salir el boss No mucho, seguramente Vale Esto ya es problemático Joder, si hay razas moradas ¡Dios! Hay dos mazos Sí, igual voy a por un mazo Que hace más Bueno, si llegas No, si llegas, ha llegado Es que va más, tú, vea Estas son las que se cagan, encima No hace gracia Cuando las aplastas, tío Intentan huirme Son graciosas Ratas que pelean Y les sale sangre Y se levantan como si nada Sí, sí Ratas encima que pelean Con ranas antropomórficas Vaya Ahora me salen dos ¡No! Tío, no vale O sea, te has dado cuenta, ¿no? Que cuando dejo de golpear a uno Se pone uno detrás ¡No! Se aprovechan Sí, se aprovechan muy bien Pues el juego está para que se aproveche Mierda, me mata Uff, me mata el milagro Todos estos juegos son igual Pero son entretenidos O sea, se nota que son juegos Para jugar con más de una persona Para que no se haga tan difícil Y para que metan mucho en moneditas Pero sobre todo Me ha agarrado, tío En serio Sí Mira, iba a decir ¿A que os he pillado ahí? Tío, no vale Es que el tío se ríe Es que les pegas y te pegas una patada Les pegas y te pegas una patada Así todo el rato No, tío, no vale No vale porque la había agarrado yo ¿Sabes? Eso ha sido un poco repuscado, ¿eh? Por su parte Voy a... Putos huevos Un martillazo ahí Se ha quedado estéril Ahí está la chica, creo Ahí al fondo, ¿no la ves? ¿Eso es? Vaya, me ha... Me ha traído a un meca... Meca malo Me hace gracia que tu personaje se asusta al verlo Vale, cada vez que golpeo Me hace un rayo Vale Golpe y abajo Es el truco O golpe y arriba Así que los jefes son más fáciles, tío ¿Hay algún jefe que me haya matado antes? No, no El segundo no me mató, ¿no? No, no, no El único que te ha matado es un mini jefe Este me dio Vale, ese... Creo que iba a decir a cambio de estrategia, pero no Sí que ha cambiado de estrategia Vale, se ha quedado sin brazos Vale, este igual se complica ahora, ¿eh? Solo hay que apartarte a un lado Sí, pero... Es que lo hago muy lento, tío ¿No ves? Lo hago muy lento Ya, como no hay botón de esquiver Ya Este sí que me ha matado Me ha matado Es que lo hago muy lento Pero este era un mini boss Después debes pelear Yo supongo que este es el boss Después debes pelear No, deberías pelear contra ella que te ha salido Hombre, debería, pero... Este está durando como un burst, como un boss, ¿eh? Y no he tenido ningún otro como un boss Es que, tío, no me da tiempo Porque cada vez que le golpeo Ahí te ha dado tiempo Igual para arriba, ¿eh? Yo es que estoy yendo para abajo, tío Porque es para arriba No Es lo mismo Te voy a la hostia Te vas a rir en tu puta cara Es que no me da tiempo Vale ¿What? ¿Era una puta rata de mierda? Te estás bateando la vida Vale, espera Te vas a enterar Toma Aquí te gusta Yo también te bateo Ahí se ha rayado la mano Un poquito Vale La patada ratonera Es un poco injusta, ¿eh? Cuando quieres O sea, lo digo muy en serio Es un poco injusta cuando quieres Y mi persona hace Me recuerda a la pelea de Mr. Pink Contra... Contra Frankie ¿Vale? La que se pega un golpe uno Luego da al otro Y va todo el rato así Se dejan dar un golpe La de Mr. Pink Contra Frankie Vale, ya está No, que todavía sí Venga, hombre Que puta mierda de vos Es que es una más Que su puta vida Y espérate que luego te vendrá ella Bueno, o él en miniatura, ¿sabes? No, espérate que aún te sale de la armadura Uno... Le podía tirar las patas Si no lo he hecho, tío Vale, ya está ¿Va a salir él? No, no No, no Va a salir ella Pues no ¿En serio? ¿En serio? ¿No ha atacado ella? Que decepción Bueno, igual más adelante ¿Qué vamos? ¿Por la mitad? Esta es la tercera pantalla, ¿no? Sí ¿Cuánto llevamos? ¿Por la mitad? 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 Gracias.